Directos desde Meltdown, Madrid, en la Comedicón. Un aplauso para Fernando Neda y Pablo Laran. ¡Grandes! ¡Súbelo ahí! ¡Súbelo! Muy bien silbao, muy bien silbao. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Están teniendo el tono. Hay mucho jaleo en la sala hoy. Sí, sí, buen gallinero. Bienvenidos a la Comedicón. Bienvenidos a la Comedicón. Dos por diecinueve. ¡Madre mía! Entramos en rango de crítico, ¿eh? Chiste de Dungeon. Sí, chiste rolero así de primera, madre mía. Sí, sí, un tren seco. Soy Pablo Laran y a mi derecha tengo a alguien que no ha jugado el rol en su vida. ¡Hacer bleda! ¡He jugado! He jugado, no tanto. Bueno, bueno. Gracias, no merezco menos, no merezco menos. Pablo Laran, el Sara de mi Connor. Y como no puede ser de otra manera, inteligencia artificial que a semana a semana nos atormenta. ¡Ebencio Skynet, criado desde la nave! ¡Hola! ¡Un aplauso para él! Soy Ebencio. Os mataré a todos. ¡Grande, Ebencio! Bueno, programón hoy, Pablo Laran. Tremendo programón. Tremendo programa. ¿Qué se nos viene? Pues tenemos a Ebencio, que va a salir de la nave. Va a abandonar la nave y se va a sentar aquí a hacer cosas de Ebencio. Preparados, ¿eh? Lo de Ebencio. Lo de Ebencio. Lo de Ebencio. Es que se llama así. Lo de Ebencio. Tenemos a Borja Manjón por ahí también. Bien. Maravilloso. Y el invitado. Al esqueleto, ¿eh? El esqueleto Manjón. Y al invitadazo de hoy, Pablo Laran. Que nosotros, que Sergio Mena del Descantado. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Es una célebre. En el mundo de la cultura. Es una célebre. La fusión de podcast hoy, ¿eh? La fusión de la turra, ¿eh? La fusión dura. Un poco como era tu hermano mayor. Sí, sí, bien. Es decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Espero que esté orgulloso cuando acabe esto. Pero antes de ir con todo esto... El bravo, bravo, joder de la semana. Que nos lo ha escrito Albita García en YouTube, en el programa anterior, que pone... Bravo es ver la Comedicón en YouTube. Bravo, bravo, joder, sería verlo en directo en Pucela. Tenemos... Tenemos una fans... Tenemos una fans en Pucela. Sí, hijo, sí. Bueno, ya quedamos ahí. Acordaos que la Vilda tiene pareja y tres perros. Que no son cinco entradas vendidas, ¿eh? Ah, Albita es la del perro. Ponle el audio. Albita, esto va a postir. Ahí está. Que con este pito su perro se vuelve loco y le revienta el salón. Siempre está bien. Es nuestra pequeña aportación a la vida. A la vida. Bueno, empezamos por Olorán, cuando tú quieras. Échame la actualidad. Vamos ahí. ¡Actualidad! Empezamos con los anillos del poder. ¡Oh! ¡Guau, guau, guau! No esperaba tanta ternura. Ya, ya, madre mía. Bueno, pues la noticia no es tierna, ¿eh? La noticia no es tierna. Ha salido un tráiler, está muy cuco, pero ha habido parte del fandom que parece que es más boomer que Hiroshima y ha decidido que se ha enfadado muchísimo porque salen elfos y enanos negros. Anda. Anda. Cago en todo. Cago en la leche. Qué mal, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Qué mal. En palabras de esta gente, Tolkien no describe concretamente elfos negros. Pero qué queréis que ponga, qué queréis que diga. Y se unieron las razas y había hombres, enanos y elfos y ni un negro, jurado. Por esta. Por mi vida. Tampoco podemos decir así. Yo no entiendo que os molesta. O sea, a mí no me molesta en absoluto que haya elfos negros. O sea, yo odio a la raza, no a la etnia. Claro. Quiero decir, yo odio a todos los elfos por igual. A mí me parece bien. Claro, vamos a estar ahora, vamos a entrar en especialidades de leche. Además, esta gente ha caído en la mierda del argumento del matrimonio homosexual de Vox. De, ah, pues si quieren poner elfos negros, que no lo llamen el señor de los anillos. Hombre, por favor. A ver, debo decir que estoy un poco hasta la polla de tener que hacer chistes y sacarle punta a este concepto de noticia una vez al mes. Entonces, si no te gusta caer alfos negros, te vuelves a moria y nos dejas en paz. Pavo, ya está. Eso es. Así, así, así. ¡Bravo! Populista. ¡Bravo! ¡Bravo, Juanmás! Vale, seguimos con Lost Ark. ¿Habéis visto esto de que ha salido en Lost Ark? Ha salido en Lost Ark, lo ha reventado muchísimo. Tanto que no se puede ni jugar. Han vuelto a hacer lo del simulador de colas. Pues eso. Pero bueno, un poco lo típico al principio de los juegos free to play, que es al contrario de mis relaciones personales, que la decepción viene al principio. A mí me da impresión de que esto va a ser otro de esos fenómenos que estalla muchísimo y al mes nadie se acuerda de ellos, como el juego del calamar, Spider-Man No Way Home o el novio anterior de mi madre. Seguramente. Pero tiene una cosa estos juegos que a mí me gustan un poco. Los juegos en los que hay mucha cola y tienes que esperar para entrar y de repente tienes un rato, te ves reflejado en el monitor, piensas, igual debería estudiar. Hace mucho que no llamo a mi abuela. Voy a llamar. ¡Uy, uy, uy! Que ya entro. ¡A la horda! ¡Vamos ahí! ¡A la horda! ¡Maravilla! Se te pasa todo, ¿eh? Sí, sí. Estos juegos molan porque te dan el tiempo de hacerte una pajilla antes de jugar, ¿eh? Que estás ahí como tonto rock y te voy a jugar con un montón de chavales, pero antes me masturbo. Para calentar la mano. Venga, la muñeca caliente. El típico miedo de que te den las ganas a mitad de mazmorra. Clásico. Vale, siguiente noticia. Hay que hablar de la movida de los VHS del Rey León. ¿Lo habéis visto? VHS del Rey León a 35.000 euros y más. ¿Es esto una burbuja? Efectivamente. Y de las gordas. Poco me parece, ¿eh? Poco me parece. Poco me parece. Bueno, esto a mí me gusta porque ha convertido… Ahora el Tengo un VHS del Rey León es el nuevo Tengo Tierras. Yo os digo una cosa, ¿eh? Yo pago 60.000 pavos por un este del Rey León y lo menos es que esta vez no me maten a Mufasa. Hombre, claro. A lo que no. Con esto lo que pasa ya es que lo de VHS, NFT, ¿en qué tengo que invertir? SJK, ¿en qué tengo que invertir? SJK. ¿SJK? Santa Justa Clan. ¡Una inversión segura! ¡Bravo! ¡Bravo, poder! Las mejores siglas. En fin. Nosotros hemos querido sumarnos a esta burbuja y le hemos pedido a nuestros colaboradores de la Comedicón que saquen las reliquias que tienen por ahí. Y a ver si sacamos algo de dinerito de esto. Entonces, vamos a probar unos cuantos anuncios. El primero de Ana Polo. Una muñeca de Sira. Habla del micro, por favor. Una muñeca de Sira. Una muñeca de Sira. Las princesas del poder porque no va a ser de Digimon. Precio negociable. Claro. ¿Qué más? Ana Polo. Perdón, Lidia Creus. Nos envía la Pokédex. Pokédex de Yoto. La descripción se la compré en Cádiz a un gitano. Bueno, entiendo que estará bien. Por último, nuestro amigo Benny Ribes nos manda esta foto. Harry Potter, ¿no? El DVD de Harry Potter. Sin plastificar, algo sudado. Estado bien bacano. Nada, si alguien quiere que nos escriba un mail o por redes o lo que sea. Sí, está a la venta. Comedicón barra baja y nos ponéis ahí y lo vendemos. Incluso Benny. Pero no continuéis mucho. Vamos a quedarnos un ratito en esta imagen. No, por favor. Vamos a seguir. Hemos tenido que poner una foto de Draco Malfoy porque por detrás no se le ve la polla, pero nos daba ya miedo que lo censuraran aún sin polla. Realmente está haciendo la niña, pero eso es casi más perturbador, ¿vale? Es horrible. Vámonos de esta noticia, por favor, Pablo. Por favor. Vale, vamos a hablar de lo que ha pasado con Minecraft. ¿Habéis visto esto? Tres chavales rusos detenidos por… Perdón. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Condenados por preparar un atentado en Minecraft a un edificio federal del gobierno ruso. Para que luego digan que los videojuegos no te ayudan a cumplir tus sueños. Efectivamente, la policía les detuvo porque estaban colgando carteles a favor del famoso anarquista Azat Mifkatov. No, no, no. Le revisaron el móvil. No sé de anarquistas rusos, perdonad. Pero bueno, le revisaron el móvil y allí efectivamente encontraron los planos del edificio construido en Minecraft y dijeron, ojo, huele a trama. Cuidado. También han encontrado unos planes para secuestrar a Vegetta777 para que le ayudara con los planos más difíciles. Es la jugada nazi de secuestrar a un científico, pero con un youtuber. Pero es la misma. Exactamente la misma jugada. Les han caído, a uno le ha caído cinco años de cárcel y a los otros dos, tres y cuatro años de arresto domiciliario. ¿Qué os parece? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eso es. Arresto domiciliario por jugar al Minecraft. Irónico, puede. Queremos rescatar una frase de una madre, de uno de ellos, que decía, siempre sabía dónde estaba, incluso cuando hacía esas bombas, pero eran bromas pequeñitas. No pasa nada. Una madre rusa, lo que hay. Lo que hay, joder. Eso es lo mismo que dicen la gente de Elisis. Es que esto es broma. Bueno, lo que está claro es que el tío que viene a la cárcel, su cárcel no va a estar en Minecraft, va a estar en Siberia. Sí, sí, sí. Y ahí lo va a pasar bien. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, lo de Ataque a los Titanes. Ataque a los Titanes. No, 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 no. No hay spoiler, no hay spoiler. No hay spoiler, hay denuncia social, tranquilos. No hay spoiler, a menos que... A menos que portéis más. El estudio Mapa, que es el responsable de Ataque a los Titanes, ¿vale? El director de animación se ha quejado, bueno, en la entrevista ha dicho que no pueden seguir los ritmos locos de trabajo que están teniendo y que ha estado tres días sin ir a casa, que ha estado tres días durmiendo en la oficina. Duro. A este ritmo, los dibujantes de Ataque a los Titanes van a ser poseedores del titán de Ataque al Corazón. Incluso algunos que ya se están drogando muy fuerte para poder aguantar el ritmo, que ya han sido embuidos del poder del titán mandíbula. Que también es muy buen titán. Yo os voy a decir una cosa aquí. O sea, es decir, entiendo que está mal la explotación laboral y bla, 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 bla. O sea, esas cosas, ¿no? Como vale, guay, pero vale. Pero ahora, solo te queda una temporada. Pavo, déjatelo todo, ¿vale? Sí. Échalo ahí, échalo ahí. Sinceramente... No me jodas el domingo. Claro, claro. Yo soy muy rojo hasta que me jodas el domingo. Ese tío tenía que estar tres días sin ir a su casa para que yo llegue el domingo y me coma un ramen viendo Shineki no Kiyoki como un dios en mi casa, con un doblador que lo ha trajido con subtítulos que brillan. Pues me ha merecido la pena, ¿vale? No me da ninguna pena ese pollo. ¿Has acabado, Amancio? No. Vale, siguiente noticia. Hablamos de lo del Horizon Zero Dawn. ¿Lo habéis visto? Sí. Sale mañana, sale mañana. Sale mañana, efectivamente, mañana. Ya me lo he comprado, ¿eh? Sí. Ya me lo he comprado. Bien. Bueno, la polémica que ha venido con esto es porque en la salida, como siempre, a la pobre Aloy no paran de darle por el culo. Ahora se están metiendo con ella porque dicen que tiene barba, que tiene un poco de vello facial. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a Internet? En el primer juego se metieron con ella porque decían que estaba gorda. En el segundo juego se están metiendo con ella porque dicen que tiene barba. En el tercero directamente van a decir que es una hija de puta. Que directamente van a decir, me la habéis hecho hija de puta, ¿cómo la habéis hecho tan cabrona? Hombre, por favor. Así de gratis. Claro. Estamos ante el típico caso de quiero graficazos, pero que no se parezcan a la realidad. Que luego me jode, ¿sabes? Claro. Tío, pero hay una cosa que me llama la atención de esta gente. Es una gente muy atenta, ¿sabes? O sea, yo, mi novia, igual, se rapa la cabeza, se tiñe el pelo de verde y yo tardo dos semanas en darme cuenta y esta gente al minuto… ¡Eh! ¡Aloy tiene barba! Cuidado. Qué gente tan atenta, tío. Joder, vale. Más estreno, Jurassic World. Jurassic World, ¿eh? Dominion. Ha salido… Cambia de foto. Sí, cambia de… Ahí está. Jurassic World Dominion, nenes. Sale el 10 de junio, ha salido el tráiler, hay rodeo de Parasaurolophus, lo cual a mí ya me encanta. Y, sobre todo, muy importante, que les den por culo a los tres Spiderman porque vienen los papás. Vamos ahí. Que vuelve papás. Alan Grant. Ojalá hagan los memes clásicos de las gafas y tal. Sí, porque la coña de esta película es que vuelve el reparto original, que vuelve a pasar como con Friends. La vida se abre camino. Ahora, pero estos están bastante mejor que los de Friends. Hombre, bastante mejor. En Friends era más el Botox, se abre camino, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. Sí, esto es la envejeción natural. Vale, Pablo, más. Han sido… Bueno, ha sido la Super Bowl, chorrazo de trailers y queremos destacar un par que nos han llamado la atención. Sí, el primero es el de Doctor Extraño 2, el multiverso de la locura, que ha confirmado que va a salir Charles Xavier, de los X-Men. Se vienen los X-Men. ¡Sale, Patrick Stewart! ¡Que no lo entendéis! ¡Que ya vienen los X-Men! ¡Que ya vienen con los Illuminati, los cuatro fantásticos! Y el otro tráiler que nos ha llamado la atención… ¡Háblale del micro, Pablo! ¡No! Si quieres lo repito, hablando al micro. El otro tráiler que nos ha llamado la atención ha sido Moon Knight, ¿vale? Que, tío, no sé, ¿eh? No sé. O sea, quiero decir, dioses egipcios, geloglíficos, fases de la luna… Es que lo veo más como para Esperanza Gracia que para mí. Sí, es una serie un poco de esotérica. A mí Moon Knight me da puto asco porque es Batman con lejía. Y ya está. Y ya está, no aporta más. Se le fue la mano. Te lo sentaste a Moon Knight, ¿eh? Hay un productor en el club que este chaval tiene razón. Vale, pues vamos a terminar la actualidad de hoy. Tenemos que acabar un poco en bajo porque esta semana han fallecido un par de personas importantes en el mundillo freak y desde aquí queremos hacerles un homenaje. Un homenaje. Esto, perdón, era que Pablo no ha hecho la gráfica y aquí pone Necrologicomedicon. Perdona, ¿cómo que yo no…? Hoy tenemos Necrologiccon. Y luego pone, jeje, me hace gracia, Pablo. Esto es lo mejor que ha pasado en este programa. De repente, una estructura… Aquí tiene que poner tal, Pablo. Es que yo no he sido informado de que tenía que hacer una gráfica. Sí, ahora te loco, ahora te loco. Ahora me lo he inventado yo en el último momento. No, por favor, podemos ponernos serios que esto es una necrologica. Por favor, o sea, ¿qué decir? Ha muerto gente, ¿vale? Es verdad, es que no hay foto, pero ha muerto gente. Tienes una música. Tienes una música. Venga, vale. Vale, pues empezamos recordando a Iván Reitman, que ha muerto esta semana. Director de Baluartes del mundo de lo freak, como Cazafantasmas, Space Jam, la 1 y la 2. Y Desmadre a la Americana, tío de puta madre. Sí. O la leche. Parece ser que en su lecho de muerte prometió que haría lo posible para volver como un ectoplasma y dar por culo todo lo posible. Efectivamente. Ojalá, Iván, ojalá. Sí, a mí también me gusta pensar que esta última de Space Jam ha sido un poco como para despedirse de nosotros diciendo lo sublime y lo asyepto, ¿eh? O sea, soy capaz de lo mejor, pero no me voy yo del mundo sin que la gente sepa que soy capaz de hacer una buena mierda. Y eso, en el fondo, es bonito, Iván. Es bonito. ¿Tú crees que el tío cuando está muriendo pensó, ojalá me cacen? Ojalá volver de ectoplasma. Esperemos que sí, Iván. Esperemos que sí. Otra persona que ha fallecido ha sido Luis Marín, Barney Gamble, McVein, también participó en Futurama, en Senna, en South Park. No llores por mí, ya estoy muerto. Otro más del que tenemos que hablar, este no ha fallecido recientemente, pero ha pasado una cosa muy fea, a mi parecer, esto la verdad es que es bastante personal, pero tenemos que hablar de Berne Troyer. Berne Troyer, más conocido por el papel de mini-yo. Sí, efectivamente. En la Super Bowl ha salido un anuncio de General Motors con todo el reparto de los villanos originales de Austin Powers. Eso es. Y en lo que podía haber sido un precioso homenaje a la muerte de un antiguo compañero que falleció en 2018, se convirtió en esta mierda de pegote de CGI que decidieron poner al final. Así que desde aquí, Berne, te mandamos un beso, ya que tus compañeros no lo han hecho y ojalá hubieras estado con nosotros y a lo mejor la mano del rey hubiera sido un poco más divertida. Berne, hubiera sido. Siempre se van los mejores, ¿eh? Siempre, siempre. Otra cosa que se ha muerto esta semana, al parecer, es la carrera de héroe de acción de Liam Neeson, que ha dicho en una entrevista que a sus 70 años… A ver, vean las fotos. Liam Neeson y sale mi ni yo. ¿Qué estáis haciendo? Ha salido Berne. Ha salido el pequeño Berne. Bueno, a ver. Liam Neeson ha dicho a sus 70 años que no ve factible y creíble que él se baje a un grupo de terroristas más jóvenes que él. Claro. Es medio razonable. Desde aquí, gracias Liam por todos estos años en los que has descuidado a tu hija para darnos acción a raudales. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que está un poco en el punto de mi carrera ha muerto, pero hasta que el dinero la resucite. Hasta que alguien le ofrezca un mejor dinero. Tienes la suerte el cabrón. Claro, bueno. Dice, no puedo dar patadas, pero si tengo billetes en el bolsillo, entonces sí. Igual se los tiro. Bueno, y no podemos terminar esta sección de la Comedicom, como no puede ser de otra manera, recordando a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro gil herbardo de nivel 50, Nacho Dillama. Tus amigos no te olvidan. Gracias. Resting Guadalajara. Resting Guadalajara. Resting Guadalajara. Vamos. Fue duro, ¿eh? Fue duro, fue duro. Fue duro. Ha sido tierno esto, ¿eh? Ha estado como guay. Ha sido… Ha sido triste y bonito. Algún día deberíamos hacer una caja de la moche esas, a ver quién se va a mover el siguiente y tal. Bueno. Podría ser, podría ser. Podría ser, ¿no? Podría ser. Vamos a seguir copiándole cosas a la vida moderna. Me cago en la puta. Vamos. Alguien dijo una vez. ¿Qué comones? Soy la nueva vida moderna. Yo pensé, pues, ojalá. Ebencio, perdona, ¿quieres que te demos paso y hablas aquí? No, no. ¿No? Vale. Vale, no, no, perdón. Pensaba que quería… Estoy en la nave. Está mi escena de confort. Vale. ¿Estás ya? Sí, estoy ya. Vale, pues, por favor, un aplauso para Ebencio Criado. Bueno, sí. Es que me he puesto para entrar en el show. He dicho, voy a ponerme música a la altura. El himno a la alegría. Porque es una alegría estar aquí, en plan, con vosotros. ¡Ole! ¡Ole! Joder. Seguro que todos mis fans se alegran de que vuelvas a ir en mesa. Estabas para polla, ¿eh? Bueno, ¿qué nos traes, Ebencio? Pues, mira, tío, en plan, he decidido… Todavía no voy a hacer Oliver, ¿vale? Principalmente porque esta semana he tenido mucho trabajo. No han llegado los likes. No, ya… Llevo 25. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? En verdad, con 25 likes yo ya me podría hacer una temporada entera. En plan, a mí me valdría como para estar ahí 200 capítulos. O sea, un partido de Oliver y Benji largo. Pero no, no… Todavía voy a esperar a los 50. Voy a hacerme rogar. Vale, bien. O sea, hacerme como de rogar, ¿vale? ¿Qué nos vienes a contar hoy? Vale, pues, tío, entonces hoy voy a traer una sección nueva que es una sección periodística. Por eso he venido así vestido. Que es… Bueno, yo soy este, el Ilevencio. Muy bien. ¿Qué es lo de Ebencio, vale? No se parece nada a lo de Ébole. Y es periodismo duro, ¿vale? En plan, un poco la premisa es contar historias que a mí me gustan tanto que me las tatuaría. Ojo. Esta vez no me la he tatuado porque se me ocurrió ayer esto. Y no me ha dado tiempo, pero la idea está. Pero ese es el criterio. Pero sí, sí, pero para la próxima a lo mejor alguien me dice Oye, hay una historia súper guapa que moriría que te tatuases. Y lo hacemos todo aquí, en directo y tal. Yo, vendiéndome, cero pavos gano. No puedo pagarme el tatuaje. Todo lo que ganamos en abril destinado a que yo me tatúe una mierda. Y en blanco y negro, ¿eh? No te flipes. Sí, sí, sí. Bueno, cámelo. Vale, sí, tío. Entonces, yo voy a hablar de una de mis historias favoritas de internet. De lejos, como la cosa que más… De las cosas que más me gustan, tío. Las mejores ideas que se han dado. Que es Twitch Plays Pokémon. Ah, vale. ¿Alguien lo conoce aquí? ¿No lo sabéis? ¿Nada? Hay dos o tres personas. Hay gente dura. Vale, pues los que no lo van a decir lo vais a flipar. Twitch Plays Pokémon es una idea, tío, que yo lo voy a contar desde el origen, ¿vale? La idea es la siguiente. Un pibe, un australiano, decidió hacer un experimento social que consistía en ver si la comunidad de Twitch se podía pasar Pokémon rojo. Vale, entonces, hizo un código donde tú en el chat de Twitch escribías el comando. Escribía A, arriba, B, start, lo que sea. Y entonces eso es lo que pasaba en pantalla. O sea, empezó poca gente, llegaron a ser 15 millones de usuarios. ¿Qué? 650.000 personas llegaron a jugar a esto. Creo que hubo un tope de unas 300.000 personas jugando a la vez a Twitch Plays Pokémon y fue una puta locura. Joder. Vale, claro, fue lo más loco del mundo. ¿Cómo se dice? Se pasaron el juego. O sea, es como el final. Se pasó al tomando. Tardaron 17 días enteros. O sea, 16 días y 20 horas. Enteros, ¿eh? Hostia. Mucho de ese hombre. A ver, claro, qué gente gritando. Me parece bastante poco, ¿eh? Hay momentos que ves como el tío, en plan, ya cerca al final, que le da start y pone guardar. Y ves el número de horas que lleva y te da pánico. Te podías haber sacado dos jarreras, tronco. No, 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 cura lo que estuvieron jugando a esto. Vale, entonces, el origen, tío. El protagonista de Red, a partir de la Red todo el rato. Red empieza el juego, al principio eran pocas personas. Coge a su primer Pokémon, que era un Charmander. Se apodó A-B-B-B-K. Claro, no tengo primeras dudas. Lo que pasa es que la comunidad empezó a apodar a los Pokémon para que fuera fácil llamarlos. Entonces, este era Abby, que luego llegó a ser Charmeleon. El primer Pokémon fue Abby. ¿No llegó a Charizard Abby? No, luego te explico por qué. El segundo Pokémon que capturaron fue un Pidgey, que es súper importante. Fue como el segundo Pokémon, tal. Llegaron a Brook, se pasaron a Brook, de puta madre. Y entonces pasamos a la parte fundamental, o sea, el eje angular de esta historia, que es el Fósil Helix. ¿Vale? Llegaron al Monte Luna. Vale. En el Monte Luna hay un momento que te dicen, elige un fósil, el lomo o el Helix. Sí. Y cogeron el Helix. ¿Vale? Creaste de Kabuto o Manite. Sí, Kabuto o Manite. Vale. La movida es que el Fósil Helix es uno de los pocos objetos que tú no te puedes deshacer. La comunidad para este entonces, que a lo mejor ya van tres días de streaming a tope, todos locos, diciendo cosas locas, decidieron que Red era un esquizofrénico que oía muchísimas voces en su cabeza a la vez. ¿Vale? ¿Y qué pasa con Red? Que Red solo había un objeto del que no se podía deshacer. Porque tú los más los tiraba, claro. A Red la poción le duraba 10 segundos. Tiraba porque la gente escribía para que lo tirase. No, porque había muchos locos a la vez. Entonces, claro, a lo mejor alguien daba a estar. Lo que pasaba casi todo el rato es que la gente estaba escuchando Bulbasur. ¿Vale? Bulbasur. Dina, pon el sonido de Bulbasur. Esto. Todo el rato sonaba Bulbasur sin parar. Y la cuestión es que, claro, el único objeto del que no se puede hacer es del puto Fósil Helix. Entonces, llegaba a la conclusión de que Red lo que hacía es que sacaba de su mochila el Fósil, se lo ponía hasta en la oreja, y le escuchaba para ver qué es lo que tenía que hacer. La movida es que esto fue creciendo hasta el punto que empezaba a considerar al Fósil Helix un dios total. Y en los chats se podía leer Price de Helix. Price de Helix. En plan, cuando había un momento como complicado, salía la gente, Price de Helix. Pese a que todo el mundo, ¡Oh, el Price de Helix! La locura, ¿vale? En ese momento, por ejemplo, todo el resto de Pokémon se empezaba como a tener residencia. Por ejemplo, Pidgey, que ya era Pidgeotto, porque se le canceló bastantes veces a evolucionarse, empezó a ser Bird Jesus, que había elegido. ¿Habiendo? Se veía que era el profeta, tío, el profeta de esto, tío. Habiendo dicho que se le canceló porque Pidgey alguna noche, a lo mejor… No, 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 porque la gente estaba loca, ¿sabes? Total, que llegaron a Misty, Misty bien, se lo pasaron, e incluso consiguieron un Rattata al que más tarde llamarían como J-Leno. ¿Vale? Y aquí estos son los primeros problemas, ¿vale? En plan, este es Rattata J-Leno, porque se llamaba JK no sé qué, y la gente dijo Pidgey, Leno, y ha tomado el poco. Y aquí es cuando empezamos a ver los primeros problemas. Por ejemplo, había encontrado más Pokémon, había capturado un Farfetch'd y un Drowsy. Al Farfetch'd le enseñaron corte, y para entrar al tercer gimnasio tienes que pasar por ese árbol, ¿vale? Claro, esto, entre miles de personas, que tienes que hacer el siguiente comando, que es ponerte delante del árbol, entrar en la mochila… No, no, no. El biófono, claro. Tienes que entrar a la mochila, seleccionar tu Pokémon y le dar a la corte del arte del árbol. Estuvieron cinco horas, ¿vale? Fue una puta locura. Empezó a verse como que esto igual lo frangaba. Es más, como, aquí es difícil. Y la movida es que el tercer gimnasio es un puzzle complejo, que tienes que como elegir tres papeleas a la vez, en orden, y le hicieron a la primera. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando cogieron el Fossil Helix, también cogieron un objeto, que era la pepita sagrada, que Red en un momento loco desechó y se consideró un sacrificio al Fossil Helix, que dio como resultado pasarse el tercer gimnasio. ¿Eh? ¡Qué cosa más bonita! Sí, sí, sí. Un grupo de locos es lo mejor que hay en la vida. Claro, además, esta parte es cuando Virgisus evolucionó a Piyot, a Piyot total, y ya se convirtió en Virgisus como el elegido, porque fue el que se pasó al tercer gimnasio, ¿vale? Y aquí es cuando vemos la primera gran prueba de Red, que fue la Ruta 9. La Ruta 9 es esa de ahí arriba, ¿vale? Ojo, ¿eh? Tiene un borde la Ruta 9. Si tú saltas… Ah, tienes que volver. Bueno. No puede volver. Bueno. La primera vez que se pasaron esto tardaron 16 horas. Dos jornadas laborales, una persona normal, 10 de Albert Rivera, ¿vale? Aquí es cuando… Claro, imagínate tú, para pasarlo esto, como alguien dijera abajo, a tomar por culo. O sea, horas, tío, tardaron muchas horas. Y lo peor de todo es que después de la Ruta 9 llegó el siguiente monte, que es el túnel roca, que te lo tienes que pasar con destello. Y claro, lo hicieron sin destello, que eran oscuras. Era más fácil correr dentro como locos y conseguir hacerlo bien. Solo era un loco girando a oscuras, chocando con paredes, escuchando a Bulbasaur, rezando al Fossil Helix todo el rato. Y encima se le sumó un último problema, que era que capturaron un Rattata y le enseñaron a excavar. Esa Rattata se pasó a considerar Dig Rat, porque cada cierto tiempo, en mitad del puto túnel, pulsaban excavar y a tomar por culo el túnel. Tardaron nueve horas en pasarse el túnel. Qué maravilla. Nueve horas seguidas, tío. Fantasía. Fantasía, claro, pero esto ya empezó a verse que había problemas, ¿no? Claro. Y entonces llegó el punto en el que empezó, llegó Eevee. ¿Vale? Eevee es el falso profeta. Vale. Os explico la historia de Eevee. Eevee es el falso profeta. Hay un momento… Sí. Si tiene que ser alguien que sea el puto. Después de pasar el túnel roca, se lo acaban, no sé qué, ya están como bien, como vale, más o menos hemos enfilado, Preir de Helix, la comunidad está concienciada con Red, a tope con ello. Y llega un punto en el que dicen, vale, tenemos que capturar un Pokémon que haga surf. Intentan capturar un Lapras, imposible, y consiguen un Eevee, ¿vale? Y dicen, vale, tío, un Eevee, un Eevee, este es el momento. Vamos a evolucionarlo a Vaporeon, porque con una piedra de agua se evoluciona. Van al centro comercial, se gastan todos sus unidos en refrescos. ¡Bravo! Y se compran una piedra a fuego. Que no vale de nada. Y luego echaron a Flare y una agua ahí, venga. No, 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 porque pasa más cosas. La cuestión es que deciden… Por favor. Sí, sí. Deciden sacar a Eevee del PC y en ese momento se lía a parda. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar ahora? Echan a Charmander, que era el Pokémon más fuerte que tenían. Lo expulsan y muerto. A Jay Leno, Rattata, que todo el mundo lo adoraba, también muerto. Pero que lo echan. Lo echan, lo echan. Claro, porque agarraba el tío el PC y, claro, imagínate el PC. Era una locura el PC. Claro, una vez un Pokémon entraba ahí y recuperarlo era imposible. Es imposible, era una puta locura. Eso fue una carnicería. Y entonces, claro, la movida es que la gente empezó a pensar que el problema era Eevee. Porque todos los problemas llegaron con Eevee. Y entonces, Eevee se empezó a considerar el fralso profeta enviado por el Fossil Domo para joder la carrera de Red. Y ahí, encima, llegamos al momento más complicado, que es el puto infierno, tío. Que es la zona de las señales del Team Rocket. La de horas que estuvieron intentando esto, culpando a Eevee, porque, encima, todavía contaban con el puto Dick Rat que se ven cuando se volvía al principio. Aquí es cuando la comunidad parte, ¿vale? Porque hay un momento que dicen, esto no puede ser, puede seguir así. Entonces, claro, ya empiezan a ver. O sea, ese puzzle, realmente, si tú eres un chaval de ocho años, hay un momento que te cuesta. Pues imagínate una comunidad de 20.000 personas jugándola a ver. Vale, una locura, imposible, ¿sabes? Hay un momento que el programador decide añadir un nuevo comando que es democracia. Que parte, la cuestión es que aquí es cuando se parte la comunidad. Porque hay una parte que solo quiere la anarquía. Porque el camino del fósil Helix es la anarquía total. Las entiendo, sí, sí. Es a tope. Y luego está el camino. Es el camino del Tao. Claro, el camino del fósil. El camino del fósil domo es la democracia, que es cada 10 comandos se pone el más votado. Se empiezan incluso, se crearon grupos antiterroristas que se llamaban Star Nine. Cuando alguien empezaba democracia, empezaban Star, Star, Star nueve veces para que todos los comandos fueran Star. Y bloquear la democracia. La peña acaba dividida. Porque había gente de fósil Helix y gente de Flareon. A tope con Flareon. La cuestión es que se empezó a nivelar, consiguieron ir al PC, dejaron a Flareon, a cambio también de dejar a Drowsy. Aquí veis, por ejemplo, esa es una foto donde Drowsy detiene al maligno. El guardián. Drowsy es Gandalf aquí, ¿vale? Cómo mola Drowsy, tío. Claro, porque es que estos ahora mismo están en infierno, ¿sabes? Lo que pasa es que con la democracia consiguieron terminar esto y salir. O sea, creo que llegaron a... Sí, llegaron a salir. O sea, pero fíjate si llegaron a salir, que llegaron al final a Giovanni, derrotaron a Giovanni y justo antes de coger el objeto que te deja Giovanni, Digrat dijo excavar. ¡Cuidado! ¡Bravo, joder, por Digrat! Y tuvieron que volver los hijos de puta. Vale, llegamos al siguiente nivel, que es la puta torre Pokémon, ¿vale? La torre Pokémon. La torre Pokémon tiene un problema. Y es que los Pokémon son fantasma. Cuando tu equipo Pokémon es un Pidgey... Un Rattata. Un Rattata. Sí, un Rattata. Un Flareo que está por ahí. Un Farfetch. Claro, son Pokémon de mierda. No puedes hacerle nada porque los ataques normales no les hacen efecto. La comunidad decide invertir en Drowsy de mejorar la toque para que aprendan psíquico. Nada más aprender psíquico, eliminan psíquico por golpe cabeza. A tomar por culo. La cuestión es que descubrieron... ¡Qué difícil! Muy difícil. Descubrieron que el puto Dickrat con Scar Bar también les hacía daño. Así que se pasaron toda la torre con el puto Dickrat que evolucionó a Rata Excavadora, tío. Así que hay que estar en el fondo. ¡Un aplauso para Dickrat! Un aplauso para Dickrat, ¿eh? Puto Rattigate. Sí, sí, sí. Además, tiene mucha gracia porque, claro, cuando tú esto te lo pases entero, lo que consigues es la puta Pokéflauta, ¿vale? Y claro, yo estaba pensando joder, con la Pokéflauta. Ahora vamos, capturamos al Snorlax, que es un Pokémon muy tocho, y dicen, ¿y esto de puta madre? ¿Qué hicieron nada más empezar con el Snorlax? ¡Huír! Al rey le dio miedo. Dijo, ¡no, no! ¡Ahora me voy! ¡El cabrón! A falsas alturas, además, Virgisus, ya era Virgisus, ya todo el mundo estaba como a tope con esto. Y vale, y llegamos a la zona Safari, ¿vale? ¡Uy, también! Ah, no, no. Zapdos se da Master Ball. Sí, vale, Zapdos se da Master Ball. Aquí, cuando se acaba la torre, hay un momento que... Son los de Vagel. Sí, sí, son los de Vagel. Claro, claro. Hay un momento, esto es como para mí cuando yo empiezo a fliparme, en plan que es que... Ahora se empieza a flipar. No, no, no. Ah, aquí es como la más locura. Ellos consiguen la Master Ball. O sea, la da Giovanni. Derrotan a otra vez a la Giovanni y consiguen la Master Ball, ¿vale? Entonces deciden ir a por Zapdos. La comunidad piensa, esto va a ser una buena idea. Vamos a capturar Zapdos. Claro, porque todo el mundo está pensando, vale, tenemos la Master Ball, es muy valiosa, pero es que la vamos a tirar en un ratata. Tenemos dos. La cuestión es que se fueron hasta la puta Zapdos pasando otra vez por la puta Ruta 9, la Ruta de la Muerte, que esta vez solo tardaron nueve horas en hacerlo, en plan, comparado con 16, es una ventaja, y llegaron a Zapdos y en un golpe de suerte rezando al Fossil Helix a más no poder, capturaron a Zapdos a la primera. ¡Ole, su polla! Joder. ¿Qué pasó? Vale. Llegó el momento más trágico de toda la saga, que es el Sunday Bloody Sunday. Vale. Volvemos el contexto. Habían pasado por la zona Safari, habían capturado un montón de Pokémon, en plan, estaban como muy a tope, y entonces, sí, teníamos que sacar a Zapdos del PC. Se lió, parda. Todos esos Pokémon que veis ahí, todos muertos. Hubo una masacre. Vamos a pensar que nos liberó en el campo. No, todos muertos. Yo lo que entiendo es que todo lo mató. El tío lo sacó y lo rompió el cuello. Que le metía el dedo hacia la Pokémon. Sacaba el dedo y hacía ¡Claca! Claro, fue un jaleo porque de repente, claro, volvieron al PC, consiguió sacar a Zapdos, mucha peña empezó a pensar que Zapdos era Judas, porque había le enviado el fósil domo para cargarse el equipo de red. Fue una matanza, tío, fue un día súper duro. A lo mejor estuvieron cinco horas solo en matar gente. Hubo momentos que Virgisus entró al PC y estuvo a punto de ser liberado, pero volvió. Fue muy loco, fue muy loco, tío, man. Y de ahí pasamos a Lord Helix, tío, porque después de esto consiguieron, habían capturado un Lapras al que habían llamado Air Jordan, un Lapras, lo habían llamado Air Jordan, porque no sé por qué. Se llamaba Air Jordan. Hay muchos memes de Lapras, Michael Jordan por ahí. Son muy locos. Y llegaron a Zarsur y llegaron a la Isla Celeste o a la Isla, no sé cómo se llama, la Isla no sé qué, que ahí es donde podías reanimar a Lord Helix y lo consiguieron. Y Lord Helix volvió a la puta vida. ¡Guau! ¡Bravo, bravo, joder! La comunidad loca, claro. Sí, 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 sí. Por ese momento, ya teníamos el equipo montado, que eran Zapdos, que era Battery Jesus, Pidgeot, que era Bird Jesus, Air Jordan, el de Fonz, que era un Nido King que poseían con una piedra luna, obviamente Lord Helix y un Venonath que habían capturado por la cara. Que se habían montado por la cara. Vale, bueno. Vale, y se acerca el final. Lo primero fue en la calle Victoria, tío. En plan, esto ya es los Chosen Six, ¿vale? Que llegaron a la calle Victoria. Fue un puto drama llegar, porque encima eso es súper complicado. Estuvieron un montón de horas entrenando sus Pokémon. La primera vez que llegaron a la calle Victoria, llegaron al último enemigo, ¿vale? Y lo mató, o sea, al puto Lance, que con su Dragonite se cargó a todo el equipo menos al puto Venomoth, que estaba como 30 niveles por debajo. La cuestión es que Venomoth lanzó veneno, el otro pollo no hizo nada, el Dragonite no hizo nada y se murió solo. Esta es una mayor victoria. A partir de ese momento Venomoth se empezó a conocer como el Matadragones. ¡Oh! Es un gran nombre. Muy bien. Y de aquí llegamos a la última, o sea, esa pelea se perdió porque luego llegaron a Blue y Blue les ganó. Lo que pasa es que volvieron a iniciarlo, se lo pasaron entero matando en un último, o sea, me faltan dispositivas, bueno, matando en un último Impactrueno con Zapdos, que ya era un nivel 80 encima de Zapdos, imagínate, cómo se había hincha a jugar esa gente, al Blasties de Blue ganando la partida y alabado sea el Fossil Helix. ¡Olé! ¡Qué bonito! Joder, perdimos investigación, ¿eh, ven, tío? Sí, sí, sí. ¿Nos has contado una historia humana? Esta es la mejor historia de internet para mí. El tío ganó premios, se me fue la polla y yo solo tengo dos cosas que decir después de esto, que es una, alabado sea el Fossil Helix, a partir de ahora totalmente, somos Comedicón, Fossil Helix, Virgen de Agua, Fossil Helix, todos a la vez, ya, porque Comedicón es politeísta, y lo segundo es que cómo me molaría hacer una Comedicón, Twitch Plays Comedicón, de estar los tres sentados, a lo mejor, a la gente nos diga qué hacer. Sí, decir bravo, bravo, joder, bravo, joder. ¿Sabes lo que va a pasar? Que salga Nacho y Nacho ahí en la sauna. ¿Sabes lo que va a pasar al final, ¿no? Que al final follamos. Ojalá. O al principio, también te lo digo. Vale, y esto ha sido mi sección, tío. ¿Te das un aplauso para el reyado, por favor? Bueno, ahora hay que, espera, ahora hay que hablar con Ebencio. Claro, vamos a hacer esta movida de que… ¿Lo haces aquí? Venga, hablo aquí. Oh, el Ebencio más distendido. Oh, hazla. He vuelto. Vale. Bueno, vamos a hacer la nave, vamos a hacer lo de siempre, de comentar un poco las jugadas, tío. Esta semana pregunté a los testis, tío, primero, Kofi, recordad, os podéis seguir dando dinero y si nos dais dinero este mes y os suscribís a la Comedicón en Ko-fi, os regalamos miel. Un aplauso para Miel Candelas. Miel Candelas, joder. A ver, a Miel que te la tomas y te la pelas. Sí. Explica cómo funciona lo de regalar miel. Vale, si tú te haces socio, o sea, te haces partner de la Comedicón en Ko-fi, que son 10 euros al mes, cuando vienes aquí, te damos miel. Claro, nos dices, hola, mira, soy tal. Sí, como no se hace mucha gente socio, vamos a ser quién eres, no puedo decir quién eres, es como, ah, eres tú. Solo hay una persona, enséame el DNI, claro, claro. Por nombre y apellido, claro. Tenemos hasta tu DNI, somos muy colegas ya. Recordad que en Ko-fi podéis seguir comprando camisetas, podéis seguir comprando bares de mazmorras, voy a recordar, tío, porque yo creo que hay gente que luego no sabe qué es, podéis venir a ver el show en directo, ¿vale? Aquí el bar Meltdown, que viene con, o sea, la entrada viene con consumición y te lo pasas de puta madre, hay un preso con cómicos invitados. ¿Está guay? Sí. Hoy un tío ha hecho un camina mía en directo con un señor. Sí. Vale, y luego voy a seguir con la movida del superhéroe, de Pachi el hombre abeja. Vale, vale, vale. El patrocinio de la miel candela viene. El patrocinio de la miel candela es que es una cosa que nos cayó un poco del cielo por un compañero nuestro que es, nosotros le conocemos el hombre abeja. Entonces, en los últimos cuatro, tres programas, he estado contando su historia como si fuera un superhéroe. El hombre abeja, el hombre que se mete en jaleos porque le flipa la jalea, eh, superpoderoso, o sea, puede volar, tiene superfuerza, su enemigo es la Guardia Civil porque es vasco. Y defiende mucho a la vegeta reina. Sí, defiende mucho a la vegeta reina, claro, en plan de, pues es su lore. Entonces, claro, yo buscando como nuevas opciones de nuevos cómics, el primero estuvo cuando era parte de los Cuatro Fantásticos, la muerte de la abeja reina y hoy es la abeja maligna, es decir, el abejo. X de X de. Me ha quedado, me ha quedado estupendo el viejito, ¿eh? Me ha quedado muy bien. El triste no era bueno, pero el dibujo está de puta madre. Yo creo que has hecho primero el dibujo, te ha gustado, y he dicho, a ver cómo lo meto. ¿Cómo es la trama del hombre abeja? Pues el hombre abeja se hace, es como cuando Spirma se pone el traje negro, pues entonces está más delgado, de repente… el bejo es el Venom. o sea, es como el antítesis, ¿no? Es como Flash y Flash malo, Superman y Superman malo, Batman y Batman malo, que también hay. Pues aquí está Abeja, es hombre abeja y hombre abejo. Vale, vale. En plan que pues en vez de, pues tiene mucha más gracia. Porque claro, el hombre abeja no lo sabe nadie, pero es un borde. Es verdad que si… Ayuda a las abuelas, pero luego le dice, hija de puta. No, hombre, no. No, hombre, no. Pero no pasa nada. ¿Qué nos están patrocinando? Tío, por favor. Pero no mucho, ¿eh? Por favor. Vale, ¿queréis que vamos…? Nada, nosotros no tenemos cucharas, tío. ¿Molaría soltar una miel aquí a la gente del público o qué? Lo que queráis. ¿Quieres? Sí, pero rápido. No sé cómo, eh. Es que estoy chamullando ahora mismo, esto es improvisado. Lo hacemos de la mejor manera. A mí me gusta a mí. Sí. ¿Cómo se dan los cargos políticos en este país? A dedo. ¡Tú! ¡Miel! Dale miel. ¿Quieres miel? Dale miel. ¿Tú quieres miel? Ven aquí. Vente para acá. Dale miel a esa. No, ni salga en cámara. No quiero ni que se vea. Pues hala. Que no tenga protagonismo ninguno. Que salga en cámara. Ven aquí a cámara, coges el micro este, sobre el que no he escupido, obviamente, y dices, esta miel es una miel, bravo, bravo, joder. Venga. ¿Vale? Un aplauso a esta chica. Todo tuyo, todo tuyo. Pero coge la miel, hombre. Favorece la cámara. Echate el pelo para atrás, me cago en la leche. Me sale, perdón, es que me sale el productor que yo dentro. De repente, de repente un poquito de acoso, ¿eh? A ver, a ver. Venga. Esta miel es bravo, bravo, joder. ¡Bravo, joder! ¡Bravo! ¡Bravo, joder! Y así se viene a la mente y he vuelto a mi sitio. ¡Un aplauso para Pablo Lar y Fernando Oblea! Muy bien, Ebencio. Muy bien. Nada. Vamos a dar paso al invitado, por favor. Ya se ha dado miel, ya se han dicho barbaridades. Se ha hecho todo. Yo creo que está todo. Se ha hablado de decir hija de puta a las abuelas. ¡Hala, pobrecita! Se ha dicho todo. Así que vamos a dar paso al invitado de hoy. Una persona que lleva cinco años hablando solo, pero aún así ha conseguido que le escuchen miles de personas y que le gustan mucho los Donuts Fondant. Así que, por favor, un aplauso para Sergio Mena. ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Sí, bien, bien. Sergio Mena. Fondant. Es una obsesión. Es una obsesión. Me gusta mucho. A ver, están increíbles. Está claro que es el mejor Donut. Sí, sí. De hecho, me regalaron, no estoy exagerando, 28 Donuts de cumpleaños. Tomá. Que son muy cachotos y dijeron que reviente el hijo de puta. ¿Pero en plan tarta o…? No, no. En plan un paquete. Me mandaron un paquete lleno de… Guay. Guarda esos amigos, buena gente. Pues estás delgado, cabrón. Que yo me como 28 Donuts y me muero. Bueno, Sergio Mena, en Descampao. Sí, sí. Mejor podcast de puto país. Mejor que el mío. Me cago en la puta. Me cago en todo. Se diga ya. Se dice poco. Dar un beso. El fel violento me da miedo. El fel productor me da un poco de miedo. Debo decirlo. Esto no suele aparecer. Joder, empiezas en 2016 con el Descampao. Correcto, sí. Cinco años. Sí, camino ya de seis. Claro, claro. Y no había nadie en 2016. Bueno, había cuatro gatos. Había gente, había gente, pero sí, empecé con mucha ilusión y con un petate lleno de sueños. Y por eso se llama el Descampao. Y por eso se llama el Descampao. Es el peor nombre. Yo soy consciente. Elegí un nombre de mierda. Que se queda luego porque dices el Descampao. El nombre es tan horrible que luego da la vuelta como los calcetines y dices, hostia. Se recuerda. Nosotros somos la Comedicón, el peor seo de la historia. Pero el Descampao, tío, tú piénsalo. Es que es todo mal. Ya, ¿qué? Claro, nosotros tenemos... Comedy con Goyo Jiménez. Comedy, stand-up comedy con Luis Piedraíta. Yo me cago en mi vida. ¿Y por qué te da por hacer un pocas? Pues, siempre he sido creativo. No sé, me gustaba el tema de contar cosas. Yo soy músico también. Y he estado metido en diferentes cosas. Y llegó un momento de mi vida en el que dije, pues, por diferentes motivos, pues a veces la vida no te acompaña en algunas decisiones y las cosas no te van como tú quieres. Y no me quiero poner demasiado serio, ¿vale? Porque sé que estamos aquí en un ambiente de humor, pero de vez en cuando me sale la pena esta... El señor mayor. Si hay que llorar, se llora. No, pero a veces cuando estamos persiguiendo algo, un sueño, un objetivo, pues tenemos esas voces que nos dicen no merece la pena, no sigas adelante, estás perdiendo el tiempo. Y yo, por desgracia, demasiadas veces en mi vida he hecho caso a esas voces, pero cuando empecé con el podcast dije, ahora por cojones. Y por cojones, seis años después, sigo haciéndolo. Pero básicamente es eso, es el deseo de contar historias, es el deseo también de hacer reír, porque es una cosa que me gusta, y sobre todo el tesón y decir, oye, porque los principios son duros, esto para la gente que vea esto y vaya a hacer un podcast, que no piense que desde el principio esto es la hostia, que aquí... No es la hostia ni en el capítulo 19 de la segunda temporada. Igual lo digo yo. Igual lo suena, pero que es una cosa dura y que si realmente te apasiona algo y te gusta, yo creo que tienes que luchar por ello, aunque al principio pues te comas un mojón, que es básicamente lo que me comí yo y lo que se come todo el mundo cuando empieza. Nada, lo dejo. Ahí está, ahí está. Se acabó la Comic Con, ¿eh? Y con esto ya me voy. No lo digas muy alto, que se dan cuenta. Que tengo engañado. Que se nos va la gente. Que aquí no... No, pero lo que hacéis vosotros, no voy a haceros la pelota demasiado, un poco sí, pero no demasiado, lo que hacéis es muy chulo, de verdad. O sea, a mí me... El momento en el que lo vi dije, joder, os preparáis las cosas, le dais amor y aunque esto parezca algo que lo hace todo el mundo, no lo hace todo el mundo y por eso yo valoro mucho y cuando me dijiste, oye, ¿te apetece venir? Y dije, joder, sí, porque mola. Qué bonito, Sergio, me cago en la leche. Qué bonito. Me he ganado dos aplausos populistas totalmente, o sea, estoy tirando de populismo. Te ha ganado dos chistes racistas con esto. Ahora ya tienes crédito. Cómo molaría que le dijera Madrid, la mejor ciudad. ¡Viva la libertad! ¿Tú eres de Madrid, por cierto? Esto ya que no lo sé. Cuenca, ¿no? Sí, Cuenca, sí. Toda mi familia es de Cuenca. Viva la meseta, me cago en la puta. Tú eres manchego también, ¿no? Albacete, efectivamente, un mejor sitio. Madrileño de mierda. Oye, la verdad, el Fer, el productor, no, que vuelva el Fer que hace gracia. Ya, ya, perdón, estoy, joder. Vuelva el Fer amable. Perdón, que me he puesto mesetario. Bueno, te quiero preguntar dentro de este mundo del podcast, del que eres muy profesional, ¿crees que hay burbuja? ¿Crees que estamos en burbuja dentro del mundo de los podcasts? Yo creo que sí, pero... Y mi pregunta es, ¿ha explotado ya? Yo... ¿Recojo y me voy? Yo creo que no. Esa verdad, ¿eh? Yo creo que no ha explotado todavía porque se está subiendo mucha gente al carro y también es normal aunque a priori era minoritario, poco a poco pues va ganando puestos con respecto a otros. Un poco, yo creo que ha sucedido un poco lo que sucedió en su día con YouTube o lo que está sucediendo también con Twitch, que son vías que se abren nuevas, la gente intenta explotarlas y hay una gran cantidad de personas que se meten en ese mundo y de repente se dan cuenta de que no es tan fácil como parece. Que es lo mismo que en Twitch. Tú dices, joder, Ibai tiene 700.000 personas viendo y luego tú te metes a hacer un Twitch y te ven tres. Y eres tú mismo. Eso te iba a preguntar, ¿has hecho Twitch tú? He hecho Twitch, pero vamos, no tengo un objetivo todavía con Twitch. No, es en plan... O sea, en realidad Twitchar es jodidísimo. Sí, sí, sí. Y frustrante también, claro. Exactamente, pero para mí es más jodido si no tienes una estructura detrás de programa o algo. O sea, si estás jugando a videojuegos y a la vez estás Twitchando, me parece complicadísimo porque es como quiero enterarme de lo que está pasando, no quiero estar mirando el chat. Lo intenté el otro día y me voló la cabeza de lo complicado que era, que parece muy sencillo, pero... No, no, a mí, vosotros mismos me lo habéis dicho mucho cuando estaba con mi conde, ¿por qué no streameamos en casa? ¿Por qué no streameas en casa? Porque no me salen los huevos. De verdad, es que me cuesta muchísimo el rollo de stream porque yo en mi casa lo que me gusta es tocarme los huevos y que no me vea nadie hacerlo, ¿sabes? Claro, claro, claro. A mí me gusta estar por ahí diciendo tonterías, no en mi casa. Yo en mi casa soy, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hacer un puzzle, lo único. Yo no hago... Claro, esa es la... A mí me pasa eso con Twitch, que es muy difícil, que es que es muy difícil porque es romperte el esquema de tu casa y de repente en tu casa tienes una cámara donde tienes que ser majo, simpático, jugar bien, pero tampoco puedes jugar mal porque la gente te dice eres manco. O tienes que ser muy majo, una de dos, claro. He leído una cosa que me ha gustado mucho que es que tenía un poco relación con lo que decías del podcast, de hacerlo con cariño y tal, que lo planteas como una pieza de artesanía cada podcast. Y claro, tú de repente haces un podcast de tres horas sobre el tema del día. ¿Cuánto sabes antes sobre el tema y cuánto aprendes en el proceso? Porque entiendo que esto tiene una documentación larga. Obviamente depende del programa pero yo en mi caso te puedo poner el ejemplo de Prince, yo me gusta Prince, siempre he escuchado Prince pero cuando comencé a hacer el especial de Prince que es el del Purple Rain de repente me di cuenta de una historia que yo no conocía. Es decir, al final lo que mueve el descampado y yo creo que también puede servir de ejemplo para otros podcasts, no porque yo sea ejemplo de nada sino simplemente a la hora de hacer los podcasts Si no eres Sergio, me cago la leche. No, no, cojón, no, 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 el tema de la curiosidad yo me alimento de curiosidad de hecho hay muchas cosas que se me olvidan después de hacer los programas porque yo lo que tengo es el interés en conocer no tengo y es lo que mueve al final el descampado el hecho de meterte en temas por ejemplo hay temas que sin manejo pero los vikingos cuando nos metimos en la vorágine de los vikingos que hicimos nueve programas de vikingos que diréis hostia son muchos programas pues aún la gente dice oye os faltan programas a hacer más me faltan más a ver en la mitología cuando lo hacéis es como joder no seréis saciables los cabrones qué dato de vikingos te has quedado con ganas de decir tíralo aquí tíralo aquí uno que digas no bueno el típico lo de que no llevaban cuernos en el casco que yo creo que todo el mundo lo conoce pero conviene bien conviene recordarlo pero es eso que cuando nos metimos en los vikingos tanto Iván Martín como yo pues no teníamos mucha idea de vikingos y de repente nos encontramos ahí con un mundo pues empezaron a salir programas uno detrás del otro por ejemplo empezamos a leer empezamos a leer temas de los vikingos y nos encontramos con cuál era el papel de la mujer dentro del mundo vikingo y normalmente no se suele hablar mucho de eso se suele hablar más del tema de las batallas y dijimos oye aquí hay un programa y a base de encontrar cosas ibas diciendo te sale una vena de responsabilidad que me imagino que también nos sucede a vosotros de decir oye esto tenemos que contarlo o esto joder esto no nos lo podemos quedar para nosotros esto hay que compartirlo y al final pues nueve programas se te ha ido un poco de las manos dices sí nueve programas ¿a cuántas horas cada programa? dos horas dos horas y algo eso te iba a decir a mí me gusta el descampado porque es de los podcast clásicos de cuando empezó todo este mundo que era el formato podcast mínimo son tres horas de programa y punto ya está y se aceptaba y todo el mundo lo ha aceptado y todos eran así y ahora ya todos son de media hora 20 minutos y a mí no me gusta el podcast ese de dos días te lo tienes que clavar en dos días porque no te da tiempo uno eso te honra joder porque además requiere mucho más trabajo mucha más documentación y bueno aparte para los que no conozcan el podcast del descampado Sergio Mena genio de la edición de audio es un programa de tres voces que hace una sola persona claro ahí es donde como este como la Comedicón un programa un programa con un sonido loco a ver la Comedicón es un programa de tres voces donde los tres son un hombre blanco hetero con barba que podríamos ser la misma persona la edición de la Comedicón es esto claro pero es cierto que tú te haces un guión entiendo que ya con la experiencia más o menos hay partes que juegas con guión y otras que te van saliendo o tienes guión puro y lo vas tanto cuando lo hago solo como cuando tengo colaborador tenemos un guión pero es más una pauta no vamos leyendo ¿vale? una estaliza claro pero está todo el material ahí es un poco como tener un libro resumido delante de ti al que puedes ir pues de vez en cuando vas leyendo en plan pero vas leyendo en plan yo que sé por ejemplo yo lo que hago es me pongo que esto puede ser muy friki pero me imagino que esto lo verá todo tipo de gente pero no gente que hace podcast me refiero yo lo que me pongo son disparadores entonces igual si tengo el guión me pongo palabras en negrita y no hace falta que yo siga leyendo simplemente me acuerdo y haber hecho todo el proceso de documentación que por eso es bueno trabajar bien la documentación llega a un punto en el que ya no te hace falta leer nada porque todo está dentro de tu cabeza solo necesitas una palabra yo que sé pene dices tú vale me viene todo con la información que tenga pene 20 minutos exactamente 20 minutos y todo el rato pene efectivamente entonces es un poco pero es un poco eso pongo un ejemplo vale cualquier otra palabra y te viene al final es un poco como bueno nosotros hacemos stand up como en stand up que al final tienes claro el chiste de la abuela ya sabes de que va claro te lo pregunto yo ya que ha salido eres un artista multidisciplinar te ha metido en 12 millones aquí hay gente que no me conoce de nada y está diciendo pues yo no le conozco no será tan bueno tu instagram es un crisol ahí pasa de todo porque no tengo ni puta idea te he visto una foto por ahí haciendo stand up sí en su día y que ha pasado ya no te gustó no te bajas vente a los bares nos lo pasamos genial me quemé un poco es duro yo la gente que lo hacéis os respeto mucho ¿cuánto tiempo estuviste con él? estuve pues igual cinco años una cosa así aproximadamente y acabé quemado acabé quemadete porque empecé yo creo que es parte del proceso también de la gente que comienza con el stand up empecé con empecé con los típicos las típicas rutinas más clásicas de cosas que te pasan y eso y luego empecé a hacer una que era más extrema que era surrealista y hostia no funcionaba cuidado eso pasa hay una barredita es complicado entonces ya llega un momento en el que te desilusionas que es lo bueno que tenéis los que os dedicáis a ello que llega un punto en el que decís vale el bolo de hoy ha salido mal el siguiente también ha salido mal pero joder voy a seguir haciéndolo un poco como me pasó con el descampado no me sucedió con los monólogos que dije no tío déjalo de momento yo estoy empezando a abrazar muy bien esa excepción esa vuelta a casa es duro y no se habla de ello porque bueno me da la sensación de que estoy parasitando es que vengo en modo podcast ¿es aquí para hablar? no para que hablemos nosotros pero se habla mucho lo que la gente ve la gente pues tiene la concepción del club de la comedia y se da cuenta de que todo el mundo aplaude todo el mundo se ríe y joder las noches en las que no te va bien el bolo ese regreso a casa ese silencio de decir hostia puta esta vaya mierda de verdad que estoy haciendo con mi vida voy a morirme eso no se tiene a veces en cuenta y es o sea la profesión de cómico yo por eso lo respeto un montón porque sé lo duro que es y es muy complicado estar ahí es muy complicado hacer reír el palito el palito de volverte a casa diciendo no eres tan gracioso como pensabas o no eres nada gracioso es eso los aplausos tapan las malas voces interiores que te dicen eres malo de alguna manera si no hay aplausos las oyes esto me ha llamado la atención que has dicho la profesión de cómico tú no te consideras cómico al final haces un podcast con mucho humor yo hago comedia pero creo que cómico cómicos yo veo más más a vosotros profesional exactamente profesionalmente la vida haciendo comedia en stand up o sketch como hacen por ejemplo ellos o lo que sea bueno pues hablando de ganarse la vida profesionalmente tengo que hacer una pregunta antes de todo esto perdón que me han obligado a hacerla bueno me han pedido que la haga en realidad tenemos un compi que es músico que está por ahí y me ha dicho ¿cómo consigues los masters de las canciones? porque creo que me puso el ejemplo de Freddie Mercury de que ponías el master emule para la gente que no ha escuchado nunca el descampado a veces pues cojo un disco y lo que hago es voy mostrando las diferentes pistas de voz de guitarra de bajo etcétera y voy explicando lo que va haciendo cada instrumento en el caso por ejemplo que imagino que será el Bohemian Rhapsody lo que dice tu colega esas están en internet y se pueden buscar las encontré en un foro de alguien que las había subido y están todas todas las pistas del Bohemian Rhapsody más todos los volcados que hicieron también de voces y historias están de fácil acceso están de fácil acceso yo las conseguí sí 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 y luego luego pues ahí yo por ejemplo no sé soundtrack y gente así yo no sé dónde consigue las cosas yo lo desconozco y luego también afortunadamente están apareciendo aplicaciones que lo que hacen es separar los instrumentos en pistas el sonido no es muy bueno pero yo creo que poco a poco se podrá lograr porque lo que hacen al final imagino que tu colega músico lo sabrá lo que hace al final es acotar frecuencias y entonces acotar frecuencias bueno la voz los instrumentos tienen frecuencias y al final lo que hace por ejemplo es mezclar una voz con un teclado y dices tú ostras que mal suena esto pero es por eso guille guille contento contento y el de pifloy y el de pifloy vale sí pregunta vamos a ir vamos a ir ya con la parte a ver cómo de freak eres sí venga amigo Sergio te vamos a pedir primero una recomendación pero creo que antes tengo un test rápido de esto o lo otro para que el público te sitúe en tu perfil freak más o menos ¿vale? pregunta de esto o lo otro decisión rápida vamos allá Pokémon o Digimon joder, ninguno bien, perfecto la respuesta correcta es que cuando estaba explicando las cosas de Benfio era como ver a moscas follando no sabía lo que estaba pasando vale, no está así Simpsons o Futurama Futurama, fíjate bien Skywalker o Kenobi Kenobi bien, bien Born Again o SimCity SimCity vale Death Note o Shingeki no Kyoji Death Note vale Evangelion o Eva Longoria Evangelion aquí era Eva Longoria vale pues ahora te pedimos una recomendación que te lo pedimos de pregunta típica de la Comedicón recomendación cómic, videojuego, peli algo freaky que te toque a ti bien la patatita antes de eso Born Again mejor que SimCity me lo he pensado no, alguna recomendación de lo que queráis de cine de lo que sea el mundo freaky lo que te toque a ti la patatita por ejemplo tu verdura favorita la escarola el Budokoli el Budokoli me gusta no, por ejemplo me gusta mucho a veces recomendar tres comedias en blanco y negro tres comedias que son clásicos también del cine no voy a descubrir nada de nadie pero Ser o no Ser de Luis Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga y también 1, 2, 3 de Wilder si te dedicas a la comedia y quieres escribir para comedia creo que esas tres películas tienes que verlas y entender cómo se hicieron porque para mí son magia danos algún dato en especial porque son tres formas de hacer comedia con surrealismo por ejemplo 1, 2, 3 si quieres escribir comedia con ritmo tienes que ver lo que hizo Billy Wilder con el guionista también podría haber metido por ejemplo Luces de Ciudad de Chaplin pero me quedo sobre todo con esas tres y Ser o no Ser es un clásico también Lubitsch todo lo que hacía Lubitsch el director es una maravilla a nivel de comedia y a veces nos quedamos con etapas más posteriores del cine y por lo menos yo que estoy haciendo especiales ahora de cine mudo por tirar así un poco el spam el joder es que descubres una cantidad de cosas aunque estas películas que he dicho no son de cine mudo pero hay una época del cine maravillosa y en blanco y negro que a veces se deja un poco de lado por ahí alguien riéndose no sé de qué os reís que te meto no las he visto las veremos te reviento a hostias me ha llamado la atención ¿cómo? que no las he visto pero las veo pues tío son muy recomendables de verdad si la he visto cuando me entró la pechuzca de cine español ahí me la quedo bueno hay que darle hay que darle hablemos de Monkey Island hablemos de Monkey Island sacas el Monkey Island ya vamos a sacarlo vamos a sacarlo luego si acaso alguna otra cosa vale tienes un especial de tres horas sobre Monkey Island bueno dos horas y media pero sí no son pocas Sergio no 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 me lo vas a decir a mí que los hago yo y lo acabas concretamente diciendo Monkey Island fue una nueva esperanza porque la muerte era una opción no una obligación el humor era un lenguaje no un recurso y la historia era un camino no una excusa hostia que fuerte que era algo más bonito que bien dicho me aplaudí yo madre mía me aplaudí yo bravo qué supuso bueno evidentemente Monkey Island es una institución en videojuegos pero para ti qué supuso porque para mí supuso un antes y un después en la forma no solo en la que concebía los videojuegos sino también la vida o la creatividad y la libertad de crear o sea para mí se me abrieron puertas a mí ya me gustaba creo que lo digo en especial me gustaba mucho el mundo de la piratería pero de repente me encontré con una forma de contar las cosas diferente a lo que yo había no solo jugado sino leído o visto en cualquier otro lugar y me abrió me abrió la mente porque aquí estamos o sea esto son aventuras gráficas de LucasArts en que había Día del Tentáculo había previo estaba Maniac Mansion y Macraken y cosas así Green Fandango no es antes es posterior el Green Fandango ¿qué tal? bien bien yo recomendación mía te pregunto no he jugado Monkey Island lo he visto muchas veces sé perfectamente cuál es lo he visto en emuladores fuera de aquí Fernando que mal que mal recomienda jugarlo en 2022 crees que sigue estando jugable yo creo que sí además si te duelen los gráficos pixelados que hay gente a la que le duelen porque son muy añejos lo puedes jugar en versiones remasterizadas en las que los gráficos son mejor pero por ejemplo el 3 tío que son dibujos ese no es ni gráficos el el Monkey Island 3 la polla bueno bueno si quieres nos patimos el duelo te seguiré el día y noche sin ningún respeto te sabe la contestación pues ya lo sé no 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 siéntate perro para ti cuál es el mejor Monkey Island el si tengo que hablar a nivel de calidad seguramente sea el segundo pero si habla la nostalgia es el primero por supuesto la nostalgia pega la nostalgia pega hay una cosa que dicen en el especial que me gusta mucho que es en Monkey Island hay hay una capa de humor final que fomenta la exploración porque la muerte no te mueres siempre hay un recurso humorístico detrás para evitar esa muerte esto es como la vida me lo he tirado me lo he tirado largo sí 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 me lo he tirado largo pero te has tirado el autopase bien largo ahora a ver qué hace un segundo un segundo bravo bravo joder ahí está ahí está ahí está no pero es cierto que lo cuentas lo cuentas de una manera joder que es muy inspirador este concepto de el humor como perspectiva vital o algo así sí una vía de escape una forma de por lo que tú has dicho afrontar la vida y afrontarla toda la mierda porque la vida al final tiene mucha mierda y una de las formas de afrontar esa mierda es a través del humor pero estáis hablando de Monkey Island o de cocaína porque porque no me pierdo vale vale bien bueno Laran quieres más sacamos a Jorge a Jorge no tenemos ni un Jorge a Borja ¿cómo vamos de tiempo vencio? una hora vale pues entonces vamos a sacar a Borja vamos a sacar a Borja lo que queráis por favor darle un aplausazo perdón a Borja Manjón ¿qué pasa Borja? bien bien joder muy bien poco enfadado no es mi personaje porque hay un colaborador enfadado que es Carles un beso desde aquí pero estoy un poco enfadado ¿por qué? ¿qué te ha pasado? he investigado a Sergio y he flipado porque eres me pareces puto genio me pareces puto genio es que sabes sabes muchísimo te has documentado lo has hecho sabes muchísimo y eso a mí me da mucha rabia y por ello te odio y por ello hay cierto odio puedo decir me retrae esto creo que la sección no hay ningún tipo de agresión física vale vale creo no es lo bueno que por eso lo hago yo sabes empezá a tope estoy acojonado nada Sergio no te preocupes que le puedes quiero creer que me defenderíais sabes en plan joder somos compañeros sí me he quedado solísimo al invitado no me lo toco te defendería pero entraría en un conflicto sería una cosa de a quién le pego a papa o a mama entonces le pego a los dos yo solo quiero decir por cierto una cosa tenemos que hablar de esa foto hay que ir cambiándola está guay Borja con el palo la he quitado de Instagram vale bueno Borja venga vale iba a decir vale a ver que nos trae Borja que vamos a hacer vale iba a decirme recuerda mucho cuando sabes cuando eras pequeño ibas con tu madre por la calle te cruzabas con otra madre que iba con un compañero tuyo de clase y se preguntaban ¿qué tal en el colegio? ¿qué tal va Borjina? sabes y es como bueno Borjina le cuesta un poco es muy vago además ¿qué tal el tuyo? ¿qué tal Carlinos? y decía Carlinos muy bien saca unas notazas la verdad que no tengo queja ¿sabes? y tu madre te pegaba un ostión así te decía ¿sabes? espabila joder espabila me recuerda eso entonces ¿y por qué si lo odias a él? y te recuerda a ti me la he llevado yo porque te tengo cerca porque te tengo cerca entonces traigo traigo un concurso de preguntas a ver si te desmonto soy malísimo con eso o sea que me vas a desmontar te atribuyo que me vas a desmontar mi ilusión es que seas una puta farsa sí 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 y va a quedar patente vamos a tirar vale vamos a tirar el concurso yo soy muy fan de saber y ganar lo veo todas las putas tardes saber y ganar y entonces tenemos nuestro propio programa ¿vale? saber y borjear saber y ganar un programa presentado esta musica no es muy bailable ¿sabes? en blanco quiero decir saber y ganar es complicado entonces primera prueba batería de preguntas hay rebote vale hay rebote cuidado cuidado si Sergio falla vosotros podéis contestar vale vale pero sois independientes no sois uno vale cada pregunta vale un punto y van a valer 20 pero Benzio me ha dicho que de 20 en 20 se la hacía complicado que va a sumar él vale entonces empezamos pongo el crono y empezamos minuto y medio 20 preguntas a ver hombre no esto está muy organizado a ver a ver voy a ir picadito espera la miel los pulsadores ya verás que bien joder quería hacer una prueba con pulsadores mierda vale empiezo crono minuto y medio 20 preguntas empiezo ¿cuántas temporadas llevan emisión saber y ganar 25 o 27? creo que lleva 25 años correcto ¿cuál es el máximo de diputados que pueda haber en el congreso? 350 o 400 400 al menos perdona 400 400 se me ha olvidado que había rebote vale pero punto para ellos punto para Pablo ¿qué analgésico picadito? ¿qué analgésico utilizaba el doctor House para el dolor de pierna? ¿codeína o bicodina? ¿codeína? no sé lo que me diga bicodina correcto pregunta conjunción O Ebencio ¿por qué no nos hemos dado cuenta de esto cuando estábamos hablando? porque hay rebote va claro vale pregunta siguiente pregunta para demostrar si has visto la Comedicon ¿cómo se llamaba la novia de Oliver Atom? ¿Aneko o Sanay? Sanay correcto pregunta ¿cuántos Oscar a mejor actor tiene Robert De Niro? ¿uno o demasiados? demasiados uno ya no es rebote nos olvidamos de esa mierda ¿quién inventó la vacuna? Edward Jenner o un antepasado de Paz Padilla es que me gusta mucho la de Paz Padilla te la doy como correcta vale ¿en qué año se emitió el primer capítulo de los Simpsons? 1991 o 1989 89 correcto si un tren sale de Albacete destino Cáceres a las 17.40 de un jueves ¿a qué hora llegarás? ¿3 menos 10 de la mañana o no hay tren de Albacete Cáceres? no me la sé no hay trenes sí que hay trenes pero hay que bajarse en Salamanca coger un autobús en Salamanca hasta la estación de autobuses en Salamanca y de la estación de autobuses de Salamanca a Cáceres igual le has ido a pillar 3 menos 10 3 menos 10 cuánto dolor cuántos titanes cambiantes aparecen en Attack on Titan 7 o 9 hostia no la he visto o sea que 7 9 en Dragon Ball cuántas veces muere Krillin aquí no hay opciones yo hostia yo creo que 3 da igual nunca son suficientes creo que son todas son 9 o no lo sé me sudo a los cojones en el videojuego de The Last of Us cómo se llaman los zombies que han engordado como si fuese Navidad hinchados o gordinflones hinchados no sé correcto pero he jugado en inglés pero entonces gordinflones también valdría en latinoamerica vamos a ver en inglés no me acuerdo ahora cómo se llamaban pero qué es la pogonofobia la pogonofobia te diría que miedo a hacer pogos pero no tiene no tiene mucho sentido miedo a las barbas ¿a qué? a las barbas a las barbas pogonofobia pregunta de nicho a ver cómo a ver cómo llevas el mercado de la telefonía porque eres muy listo pero igual estás pagando de más te estoy pillando te estoy pillando un cariño ahora mismo que no te lo sé te voy a dar un abrazo en cuanto acabemos esto ese es el premio ¿qué compañía es más cara? ¿Ahorancho o Movistar? Movistar correcto ¿qué ocurre cuando dos orcos hermanos nacen a la vez? cuando dos orcos hermanos no tengo ni idea no sé el que el que los dos se pelean el que gana mata al otro se pone su cráneo en la cabeza es lo que intentó el rey Juan Carlos pero le dijeron que era canteo ¿vale? cuando el concurso pasa a un segundo plano ya ¿de dónde es nuestro guapísimo presentador Pablo Laran Madrid o Asgard? Asgard me he quedado impactado hasta yo Madrid pero correcto ¿de dónde es nuestro querido Ebencio? tengo una idea ¿tres cantos? o igual que Ben en Batman nació en la cárcel y su única patria es la oscuridad igual que Batman y en la única patria es la oscuridad efectivamente que es lo mismo que tres cantos correcto correctísimo ¿qué diferencia hay entre neumáticos blandos en la fórmula 1? ¿neumáticos blandos y neumáticos duros? aquí sí que hay opciones que los blandos tienen más capacidad de adhesión o que los neumáticos blandos tienden más a demostrar sus sentimientos ojalá fuese la ver claro tú como asturiano no sabes de fórmula 1 ¿quién inventó el teléfono? ¿Antonio Meucci o Graham Bell? los dos pero vamos toma y correcto Meucci dos últimas preguntas ¿quién descifró la máquina Enigma? ¿Johan Clark o Alan Turing? la máquina Enigma la de los nazis Alan Turing correcto ¿cuál de estas dos y esta es la última ¿cuál de estas dos es una postura de yoga? ¿saludo al sol o cara al sol? ojalá la ve también ¿no? bueno hemos terminado ¿quieres sacar alguna conclusión de toda esta afrenta muy rápida que le has hecho? nada nada siguiente prueba siguiente prueba ¿ah que hay más? joder Sergio dame hojas dame vale vosotros no lleváis una mierda porque le hemos cagado con el rebote vale Sergio 10 yo 2 Fernando 0 y vamos rápido vale siguiente vale rapidísimo vale pues me voy a la última entonces hostia tú me dirás mandito ok os voy a dar cuatro personajes ¿vale? y tenéis que decirme quien inventó el primer videojuego de la historia que es el este el tenis for two ok os digo los personajes vale Fugiro Yamauchi Kajemasa Kozuki Yves Guillemot William Higginbotham tengo una pista para cada uno que os voy a dar a continuación Fusajiro fundó una famosa compañía de videojuegos vale Kajemasa fundó una famosa compañía de videojuegos Yves Guillemot fundó una famosa compañía de videojuegos William Higginbotham participó en el desarrollo de la bomba atómica cada uno descarta uno ¿quieres aventurarte? yo voy con la de a tope o sea voy en la bomba atómica yo voy con la de a tope yo el primero vale pues has perdido Sergio esto es un o sea has descartado al que era has descartado al correcto que te digo una cosa también eso no es ganar estaba jugando a boom ahora eso no es ganar me ha cambiado me ha cambiado ah que había que descartar mira chico es que si no veis es que si no veis saber y ganar no se puede tronco es que no se puede joder hay que descartar vale vale perdón que no seamos muy fans no yo los tres los que igual me estoy haciendo yo un lío vale la última me la saco venga última 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 vale ok esto ya es una prueba solo para ti vamos a poner a prueba tu capacidad de deducción vale tienes que adivinar un personaje con pistas que yo te voy a dar la primera es visual esto nos dice quizás que tenga barba el personaje ahora te leo las pistas nació en una comunidad autónoma en la que no vive desde hace muchísimos años por su aspecto la gente podría pensar que se droga o ha drogado son para él está en el mundo podcast ok si podría ser leulogio no es leulogio cuántos traes yo espero no ser yo no me reconozco efectivamente pues podría ser tú pero soy yo ah vale vale bravo bravo joder chicos esto ha sido la comedicón un aplauso para Borja Manjón por favor un aplauso para todos un aplauso para que joder joder sus amigos? No. Pues no sois tan amigos. Pues tan amigos no sois. Si no te has hecho daño con una pedra en la cabeza, no sois colegas, ¿eh? Es que esto no... Desde luego no le he puesto nombre. No, joder, pero si lo que molesta ese juego es que es el único juego que se acaba cuando alguien acierta. Tenemos un audio... No, no lo tengo. No tenemos un audio de él. Bueno. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Puedo hacerlo yo. En declaraciones a través de Ouija, que hemos conseguido, no lloréis por mí y ya estoy muerto. Vamos a hacer una cosa. Hacemos silencio absoluto y que lo pongas a Boo. Vale, pues... El audio de Barney. Pues hala.